Con clave petrista para salir de la crisis, Petro se reúne con Bolívar Benedetti y Roy Barreras. El jefe de estado busca soluciones para los escándalos familiares y el trámite de las reformas en el Congreso. El escándalo de la familia presidencial y el despegue difícil de varias de sus reformas más importantes han sumido al presidente Gustavo Petro en una de sus primeras crisis del gobierno. Como respuesta del jefe de estado empezó una ronda de reuniones con varios alfiles y pesos pesados de su coalición para afrontar los escándalos y retomar la gobernabilidad en el Congreso. El diario colombiano conoció que el presidente recibió en la Casa del Nariño al presidente del Congreso, Roy Barreras, al embajador de Colombia al Venezuela, Armando Benedetti y al ex senador Gustavo Oliva. Los cuatro sostuvieron una reunión a puerta cerrada al mediodía de este jueves para conversar sobre las coyunturas políticas del país y los manejos internos del gobierno. A este conclave petrista con varias de las manos derechas del jefe de estado se le suman también las recientes reuniones de Petro con los jefes de partidos políticos que conforman su bancada de gobierno. Entre ellos César Gaviria del Partido Liberal, Dilian Francisca Toro del Partido Laú y Efraín Cepeda del Partido Conservado. Además de eso, el jefe de estado también se ha reunido con las bancadas de esos tres partidos y de Alianza Verde y Comunes. Gracias. Gracias. Gracias.